Hola, acá es Santiago Sony con otro video, en este caso lo estás haciendo en el unboxing del router Linkys by Cisco en este caso el modelo WRT54GL, seguramente el WRT54GL le será conocido dado que fue un modelo muy famoso, sigue siendo por ser bueno y económico en este caso es el GL, ¿por qué la L? la L hace referencia a Linux dado que viene basado con un firmware en Linux y además es compatible con casi todos, conocidos porque no los conozco y los firmware que hay online basado en Linux con distintas opciones que te dan los que están online como por ejemplo poder comparte un disco en internet en este caso no se permite con otro modelo porque no tiene condición USB pero se puede poner un servidor BP y directamente de router no con el que trae original basado en Linux sino poniéndole otros voy a mostrar la caja por fuera primero vamos a mostrar ahí que dice Open Source voy a mostrar la caja por fuera el audiovisual está hermoso Powered by Linux el audiovisual está hermoso Powered by Linux muestra para atrás el audiovisual está hermoso Powered by Linux lo que contiene, contiene como un audiovisual está hermoso Powered by Linux otra familia de dispositivo WiFi otra familia de dispositivo WiFi ahora ya lo vimos muestra comparado el Wireless G con el Range Plus y el Wireless N ahora voy a poner la cámara en el trípode y voy a pasar a abrir la caja lo miramos así por la cámara en octubre parece que no se quiere quedar de ese lado así se cierra otra vez lo que sería start here empieza aquí la documentación vamos a abrir a ver que tiene primero corre al CD un CD que trae para un setup para poder configurar el router desde un menú interactivo realmente muy práctico para la gente que no tiene conocimiento registre ese producto online para que lo haga preguntas frecuentes facts y nada más lo que queda transformador realmente se avanzó mucho en esto antes traía este es electrónico antes no traía electrónico que significa que sea electrónico que sea chiquitito liviano en este caso trae leds durante unos no eran grandes pesados ocupaban mucho lugar cuando uno los ponía en una zapatilla pero que no te dejaban poner nada al lado realmente un avance muy lindo y ahora el aparato y ahora el aparato en sí lo que todos estaban esperando a ver ya tenemos Cisco Systems seguro que todo eso lo deben llamar los diferentes leds ahí es el modelo las antenas que son hermosas realmente cubiertos los puertos se sacan a este lado gracias tiene agujero de lado al lado para la mejor refrigeración vamos a ver que dice acá eso todo es un unboxing normalmente muy buen router más bien de la mano el Cisco que para lo que no conoce el Cisco una simple palabra que todo el mundo le dice el padre en internet seguramente su conexión de internet a donde va el cable va a ver algo Cisco en el medio bueno si quieren ver más podrá mi blog en www.santiagosony.com o también me pueden seguir en twitter twitter.com barra Santiago Zoni saludos y hasta el próximo video